Por ahí introducirte un poquito en el tema de parte de lo que es el club. Tenemos una relación con Martín y algunos integrantes de la Asociación de Ciclismo. Las relaciones que ellos son hinchas del club, del barrio, colaboradores, siempre han estado cerca. Y bueno, también desde un principio también en el club la idea fue por ahí crear distintos lazos con las distintas instituciones y asociaciones principalmente que tenemos acá en San Rafael. No solamente hay fútbol, sino que también hay muchos deportes muy lindos. Hasta el boxeo pasó. Claro. Entonces, bueno, siempre fue un poquito la idea poder tener distintos tipos de relaciones y ayudarnos un poco entre todos, ¿no? Así que bueno, escuchamos la propuesta de los chicos de la asociación y era algo muy lindo. Y orgullosos de poder hoy decir que vamos a trabajar con ellos y también que seamos parte del ciclismo y que nos va a representar también ahí con los colores del club. Así que apoyarlos en esta iniciativa, que es muy buena y es muy linda el ciclismo y poder volver a tener este tipo de competencias en San Rafael. Muy bien. Le recuerdo a la audiencia también que Anabel Lucero es la presidenta del Club Atlético San Luis, organizadores de este evento de ciclismo, el próximo 27 de agosto en nuestro departamento. Martín, vos seguramente tenés más información para compartir sobre esta competencia de ciclismo. Sí, sí, Laura. La verdad que es el puntapié inicial, como decíamos, a la competencia del ciclismo federado nuevamente a San Rafael. Había estado en los últimos años, bueno, un poquito quedado, así que bueno, la idea era darle flote, darle vida al ciclismo, el deporte que practicamos nosotros, que tanto queremos. Y bueno, la asociación se puso a trabajar, empezaron las reuniones y bueno, había que dar el puntapié para empezar a hacer competencia. Sabíamos que la asociación sureña de ciclismo se maneja o se manejó siempre, o las asociaciones se manejan por clubes, como fue toda la vida, así que eso fue lo que queríamos principal para la asociación, que se empiece a trabajar así. Así que bueno, sabíamos el trabajo que venía haciendo Anabel en el club, como te dijo, somos de ahí, así que bueno, era la idea de que el club tenga la primer carrera, armar un grupo de trabajo, la fuimos a hablar a ella y bueno, la asociación está trabajando muy bien, también toda la gente que se ha acercado, muy bueno, la gente que ya estaba, así que bueno, se ha reflotado todo, así que esperemos tener una muy buena competencia, una buena fiesta del ciclismo el día 27. Perfecto. Bueno, ¿cómo va a ser el cronograma? Antes de que me expliquen eso, me llegó un mensajito al 264-33-5725 y dice, felicitaciones a la presidenta del Club San Luis, Anabel Lucero, que siempre participa en todas las actividades que hace un club cada vez más presente, en todas las disciplinas y desearle siempre lo mejor y adelante. Soy Ana y Juan Carlos, dice el mensajito que nos ha llegado a través de la vía de comunicación de Dial Radio TV. ¿El cronograma para ese fin de semana, si es que tienen ya ordenado todo eso? Sí, más o menos se ha armado un cronograma, obviamente sujeto a modificación, pero bueno, la idea es trabajar con todas las categorías, con todas las categorías que hay, ya sea de juveniles, masculines, máster, damas y bueno, la categoría elite y sub-23. Vamos a empezar con juveniles, infantiles, mejor dicho, que son los chicos, a partir de 10 y media de la mañana. Y bueno, a medida que vayan pasando las tandas como se van a ir armando, van a pasar después a correr la categoría máster C, máster D, después máster B también, máster A, damas. Y bueno, seguramente el plato fuerte va a ser la categoría elite más cerca de las 3, 4 de la tarde. Y bueno, esperemos contar con gran cantidad de corredores, esperemos que el ciclismo de San Rafael se sume, los corredores apoyen a esto. Es una iniciativa linda, mucha gente trabajando y bueno, se está trabajando muy bien en esto, es mucha la gente que está trabajando, así que para que sea un buen espectáculo, que sea con mucha seguridad para el ciclista, que eso es lo más importante, que esté todo bien cortado, bien señalizado, con la ambulancia, con lo seguro, como se debe, todo, con guiado todo por la asociación, así que bueno, esperemos que sea un buen día. Perfecto. Con respecto al circuito, ¿qué podés contarnos? Bueno, el circuito va a ser en el Parque Mariano Moreno, bueno, se ha trazado distinto a como se ha estado corriendo el último tiempo, los últimos años en alrededor del lago, sino que se va a salir para la arteria principal, y bueno, va a ser un circuito de 4 kilómetros, muy lindo, va a estar marcado, muy bien señalizado, ya lo vamos a estar subiendo a las redes, después te lo voy a compartir para que también todos los ciclistas lo vean, pero bueno, ya se ha hecho un link de inscripción, donde se pueden ir inscribiendo los corredores, y ahí mismo se puede ver el trazado del circuito, y bueno, como te digo, el cronograma de actividad y todo eso se va a ir subiendo en estos días, esta noche hay una reunión en la asociación, así ya definir todos los detalles, para que ya quede todo listo, para que ya los corredores se inscriban, sepan qué categoría van, y bueno, el tiempo, los kilómetros que van a recorrer. Perfecto. Para que quede claro, Anabel, organiza el Club Atlético San Luis, fiscaliza la Asociación Sureña de Ciclismo. Así es, ¿verdad? Invitaciones, imagino, abiertas para todos aquellos ciclistas que quieran sumarse de la provincia de Mendoza, y también, por qué no, de la región de Cuyo, San Luis, San Juan, todos están invitados. Sí, sí, se está haciendo una invitación muy amplia, la idea es que vengan corredores de afuera, vamos a tratar de que sean buenos los premios, se está buscando la colaboración del comercio, así que bueno, esperemos tener buenos premios para que vengan. Bueno, la gente de la dirección de deporte también ya hizo su apoyo, se va a dar el alojamiento, ayudó mucho también el director de deporte, Horacio Gómez, con el tema de sonido, de varias cosas. Así que bueno, es como un conjunto que se está sumando, así que bueno, yo creo que ahora con el apoyo de los ciclistas de San Rafael, que hay muchos. ¿Vas a representar el club? Vamos a representar el club, seguimos con nuestro equipo también, así que bueno, la idea de este año era también, por eso mismo, arrancar con una competencia, y también sumar al club, y por ahí, bueno, arrancar con esta carrera, pero también ya estamos pensando en una buena carrera ya de ruta, cuando podamos salir a la ruta, y por qué no tener la largada o la llegada en el club, ahí en Avenida Orquiza 150, que ya sería lo más lindo para empezar nuestra temporada, a recorrer la ruta de San Rafael. Bien, ¿esta es la primera fecha de más, o van a ser fechas únicas? Por ahora va a ser fecha única, pero la idea es todos los meses empezar a hacer, pero bueno, si no empezábamos con una competencia, iba a ser difícil, así que yo creo que ya con una carrera, el próximo mes va a venir la siguiente, y así va a ser, así que bueno, la idea era nuestra, con a través del club, del club San Luis, hacer la primera competencia, y que bueno, que el próximo mes le toque a otro club, lo apoyemos nosotros, como nos está apoyando la asociación, como nos están apoyando nosotros después, ayudarle a otro club también a organizarle, y que bueno, y que sea así, caso de que la asociación solamente fiscalice, y no sea ese desgaste dirigencial, que a veces pasa, que pasa todo por la asociación, y todos los domingos tienen que organizar ellos, y a veces causa un cansancio, un estreno de dirigentes, así que creemos que la mejor forma va a ser así, que una vez por mes, o cada 15, 20 días, un club distinto organice una competencia. Perfecto. ¿Formás parte de la asociación, Martín? En este momento, como que la asociación se está volviendo a reactivar, la misma gente que estuvo está volviendo, gente nueva, mi papá está abocado, pero bueno, yo con el equipo también de FAS, electricidad, capitán, ahí tengo que seguir con los chicos, así que bueno, de nuestro lado vamos a apoyar, como siempre, el ciclismo de San Rafael, para que siga sumando, pero bueno, siempre también lo principal nuestro es el equipo, pensar en nuestra temporada, que va a ser muy importante, hemos traído un corredor nuevo, como Matías Pérez, que hace unos años estuvo con nosotros, estuvo corriendo en San Juan, y este año vuelve, así que bueno, pensando también en consolidar el equipo, y armar un equipo nuevamente fuerte para la temporada. ¿Cuáles son los compromisos del equipo? Y bueno, ahora mismo ya estamos pensando en esta carrera del 27, que se nos están haciendo largos los días, porque hace mucho que no corremos acá en San Rafael, que en nuestra casa, claro, estuvimos corriendo en Mendoza, fuimos a correr. Fuimos comenzar a rodar, ya, rápida. Así que bueno, ese va a ser el primer objetivo, y bueno, después esperar la temporada de ruta, ya sea en Mendoza, y por qué no acá en San Rafael, que se largue bien la temporada, a caso de que también no tengamos que viajar tanto, que los costos son tan altos hoy en día, que se nos va a complicar, pero bueno, siempre objetivo, vuelta a Mendoza, ir a correr a San Juan también, Giro del Sol, a San Luis, como hicimos el año pasado, y alguna vuelta fuera de la provincia, a Catamarca, si pudieran ir de vuelta, sería muy lindo. Excelente. Anabel, en el caso del club, vos como presidenta de esta institución, bueno, te has reunido ya con gente de la asociación, les gustó la idea de que todos los clubes de San Rafael, de a poquito se prendan, se vayan sumando a la asociación, que esté incluida esta disciplina, como lo están haciendo ustedes, dando este primer paso, que es tan importante. Así es, tuvimos una reunión con gente de la asociación, y bueno, más que nada también Martín es como el intermediario, él que va, viene, la información siempre activo, así hemos estado charlando de estos temas, y la idea es, bien como dijo él, tratar de volver a tener ciclismo en San Rafael, de incorporar en los clubes, siempre digo yo que por ahí, si no nos ayudamos un poco entre todos nosotros, y estas instituciones que tenemos que trabajar día a día, para poder mantenerlas en pie, principalmente, y para poder, teniendo vigentes todos los deportes acá, no hay otra manera, así que yo creo que es una buena alternativa, tanto como el año pasado lo hicimos con el Vox, que también está pensado para este año, poder incorporar esto, ahora del ciclismo es muy lindo, y también darle distintas herramientas y alternativas a todos los niños, adolescentes que tenemos acá, en el departamento, no solamente que por ahí hay alguien que no le gusta el fútbol, no le gusta el hockey, que es lo tradicional, y lo que vemos todos los días, por ahí darles las distintas alternativas para... Al socio del club. También, para que puedan practicar otro tipo de deporte, ¿no? Está bueno, Y bueno, y a la gente que le gusta y lo ama, como él también, es algo muy lindo poder traerlo acá. Perfecto. En este caso, ¿el club pagaría una cuota sumándose a la asociación, o cómo es el tema? No, esos son arreglos que se hacen entre las instituciones de colaboración, y acuerdos de colaboración entre las instituciones. Perfecto. Bien. Genial, me gustó la idea, me gustó. la idea es, como digo, darnos una mano mutuamente, nosotros de un primer momento dijimos que no era que le íbamos a pedir nada al club, es más, la idea es sumarnos entre los dos, ellos que nos den una mano, nosotros y lo que podamos también estar presentes en el club, y bueno, es como te digo, la asociación se está activando, así que bueno. De a poquito. De a poquito. Muy bien. Bueno, ¿algo más que quieran contar, resaltar sobre este evento? Adelante. No, bueno, sobre el evento ya invitar a toda la gente, los ciclistas los invitamos, pero más que todo invitar a la gente de San Rafael, a la familia, la verdad que el Parque Mariano Moreno ha crecido mucho, está muy lindo, la verdad que para compartir un domingo en familia, hay churrasquera y asado, va a ser todo el día, así que esperamos a toda la gente, bueno, para el aliento, porque la verdad que va a ser un lindo espectáculo, con muchas categorías, y bueno, ya agradecerte, y bueno, agradecer al Club San Luis, y también apoyarlo en las actividades que tienen ahora, como el festejo del Día del Niño, varias cosas importantes del club, que bueno, que hace un trabajo muy importante con los chicos. Exactamente. ¿El valor de la inscripción es distinto para las categorías? Se va a cobrar 2.500 la inscripción para ciclistas federados, y el que no tenga licencia de la Federación Ciclista Argentina, se le va a cobrar un seguro, que se está tratando, pero no creo que supere los mil pesos, un seguro lindo, importante, por el tema de caída, que sufrimos mucho, y todas esas cosas, con un buen margen, para estar tranquilo, para que los corredores tranquilos, le dure un mes, así que nada, sabemos la situación económica que estamos atravesando, pero bueno, es, como te digo, mucho el trabajo que se está haciendo, de seguridad, de que no falte ambulancia, de que no falten banderilleros a la esquina, y que como te dije, sea un buen premio, así que bueno, invitamos a todos a apoyar, y a seguir sumando. Excelente. Aprovechando antes de despedirte, Anabel, ¿cómo está el club? En resumidas palabras, contanos precisamente el presente. Bueno, lo mismo que Martín, primero que nada, agradecerte a vos por la posibilidad, e invitar a toda la gente, a todos los comercios, y a todas las personas que quieran colaborar también, con este evento, e invitar a todas las familias también, que pasen un domingo distinto, en la carrera. Respecto al club, muy bien, hermoso, lindo, ¿qué te puedo decir yo? Trabajan mucho. Se trabaja mucho, pero estamos muy contentos, ha sido un año bastante lindo para nosotros, tanto a nivel deportivo, como a nivel institución, creciendo, y logrando muchas cosas, hoy por hoy tenemos arriba de 500 niños todos los días, así que, muy contentos de haber superado nuestros niveles, ya estamos en una etapa en la que tenemos muchos jugadores, muchos niños, que es nuestro principal objetivo, siguiendo adelante con nuestro merendero, todos los días de la semana, así que, en cuanto a nivel deportivo, más que contentos, porque tanto la primera división del fútbol femenino, como el fútbol masculino, ha venido desarrollando una campaña excelente, están los primeros puestos, ambos peleando por el ascenso, por volver al lugar donde tiene que estar realmente nuestro club, así que, con un grupo de gente muy linda trabajando, y muchos colaboradores que se acercan, y cada día nos dan una mano, el que ha podido ir a visitar el club, puede ver lo hermoso que está, así que, muy contentos, y también, invitar a toda la gente que quiera acercarse, colaborar, a conocer también los proyectos que tenemos por delante, cosas muy lindas, porque están por salir, y necesitamos también de la colaboración, y el apoyo de toda la comunidad, así que, muy feliz. Me alegro mucho, que siga así, se nota, que ha avanzado mucho el club, la institución, se nota mucho el cambio, se notan las ganas de progresar, de cambiar, ¿verdad? Y eso lo vienen demostrando, cuesta, porque cuesta. Sí, es un trabajo bastante complicado, tenemos días lindos, otros días no tan lindos, complicados, no tan complicados, partidos más felices, otros menos felices, pero bueno, si hacemos un resumen, ha sido un año bastante, bastante lindo, y muy productivo para el club, es muy lindo poder ver, llegar al club, y ver las instalaciones, hoy como están, rodeado de esa cantidad de niños, y de gente, y principalmente, agradecer a toda la gente que nos acompaña, los partidos que se disputan en el club, principalmente los de primera división, masculina, nosotros contamos con un público alrededor de 400 personas, que va a Alienta, se porta de manera excelente, entonces estamos muy felices, muy contentos de haber logrado ese objetivo, que fue uno de los primeros que tuvimos cuando entramos, de poder ver nuestra cancha llena, y disfrutar un partido sin ningún tipo de problema, que salgamos todos contentos, cantando, felices, entonces bueno, son objetivos que hacen, nos ponen muy felices, y por ahí te dan como esa inyección que necesitas para seguir, así que, más que agradecidos con toda la gente que apoya, porque sin el apoyo, es imposible para las instituciones. Así es, y te escucho hablar atentamente, y ya San Rafael, hay tres clubes de San Rafael, que cuentan con presidentas, es Gush, San Luis, y Deportivo Argentino, para resaltarnos y no olvidarnos, tres mujeres que dirigen los clubes como presidentas, y bueno, son clubes que también se ha notado el crecimiento, eso es muy bueno para resaltarlo, y no nos tenemos que olvidar de eso, gracias por la visita a los dos. Gracias. Bueno, Anabella Lucero, Martín González, nos acompañaron precisamente para hablar de la competencia de ciclismo en San Rafael, el próximo 27 de agosto, están todos invitados, agenden la fecha, no se olviden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!